Este tatuaje es dedicado a mi hija Daisy. Yo tengo bastantes amigas, pero puedo decirte que ella es la fiel amiga. Pero tienes más hijos, ¿no? Tres varones. ¿Y por qué ellos no? Hoy me voy a hacer un tatuaje de unos engranes en el brazo derecho, porque significa la lucha entre los humanos y las máquinas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tres varones, ella viene siendo la única mujer. El significado para Brenda es algo para ella y su hija. Tal vez el amor que le tiene a su hija, son como amigas. Yo tengo bastantes amigas, pero puedo decirte que ella es la fiel amiga, porque sobre todas las cosas que pasamos, ella o yo, siempre nos terminamos unidas. Ahora vamos a llamarle a Brenda. Brenda, come on. Brenda. Ya vente. Estamos listos. Mítate. Te lo voy a poner aquí en la espalda, ¿ok? Y luego me dices si te gusta ahí o no. ¿Están listas, Brenda? Sí. ¿Listo? Te voy a hacer una línea corta, no va para que lo sientas, ¿ok? A mí y a ella nos gustan los delfines. Siempre miramos un delfín y nos emocionamos y platicamos y decimos, ¡ay, yo cuando lo mire lo voy a tocar! Y yo también, así estábamos en plática. Entonces, cuando yo pensé en algo que se refiriera a ella y a mí, pensé en los delfines. Y son dos delfines que es la mami y la hija. ¿Qué significa este tatuaje para ti, Brenda? Este tatuaje tiene significado de mi hija Daisy y de mí. ¿Oh, sí? Uh-huh. Y se parecen como delfines, ¿no? Sí. ¿Eso como los delfines siempre andan juntas y todo eso? Sí, claro. ¿Entonces siempre andan juntas ustedes? Sí. Pero tú tienes más hijos, ¿no? Tres varones. ¿Y por qué ellos no? Porque solamente las mujeres nos entendemos y ella me entiende a mí y yo la entiendo a ella. Mi hijo de 16 años me dijo que me pusiera su nombre y le dije que no. Y el otro de 15 me dijo algo que representara a él y le dije que no. Y pues tengo mi príncipe, que es el más chiquito, pero tengo que pensar en algo, muy especial también porque es mi príncipe. Entonces, este, veremos más adelante qué pienso para él. Yo lo que les digo a los muchachos, a sus otros hijos que no se preocupen, que el amor de la madre es siempre grande y siempre hay amor para todos los hijos. Pero, claro, para ella no quiere decir que agarra este tatuaje y quiere más a la niña. Eso no más quiere decir que con la niña se llevan mucho más mejor porque son mujeres. ¿Y hasta ahorita cómo te duele? Ah, un poquito, pero está bien. ¿Sí? ¿Aguantas? Sí. Bueno, prepara, ella ya tiene tatuajes o ella ya sabe el dolor. Ah, pero le va a ir muy bien porque no creo que le vaya a doler mucho. Mi primera tatuaje fue este. ¿Quién quiere decir? Ah, pues, no sé, según vida loca, pero ¿cuál vida? Era lo mejor, ya no. ¿Y cuáles otros tatuajes tienes tú? Tengo en cada pierna. Tengo en la pierna izquierda, tengo un sol con flames. Y en la pierna derecha tengo una mariposa con una luna y dos mushrooms. ¿Y todos significan algo o qué? No, no tiene ningún significado, nada más fue un arte que me gustó y me interesó. ¿Cuántos hijos tienes tú? Cuatro. ¿Cuatro? Sí. ¿De qué edades? Ah, 16, 15, 12 y 9. ¿Y qué piensas tú que van a decir tus hijos de, bueno, de que, bueno, ya saben que tienes tatuajes, pero qué van a decir, bueno, esos los agarró hace mucho y ahora este? Ah, pues, ellos sabían, como yo siempre soy la fan número uno del Dame Tinta, pues, ellos ya sabían que yo me iba a, un día iba a venir aquí a agarrar algo. Oh, sí. Entonces, no va a ser una sorpresa. ¿Ellos saben ahorita que vas a agarrar algo? Sí. ¿La niña también sabe? Oh, sí, yo le platiqué anoche. ¿Oh, sí? ¿Qué dijo? No me creía. ¿No te creí? No. No. ¿Y ahora, cuando llegues, te vas a enseñar? Sí. Lo que escuché por ahí, Brenda, mira, es fan del show. Yo soy un fan de Dame Tinta. Yo no me importa quién esté viendo la televisión a las 6, yo pongo el canal 22. Entonces, es un pleito en mi casa, pero ahí se tiene a las 6, es mi tiempo, media hora aunque sea. Entonces, ella llamó al programa, la citaron y aquí está para dar un tatuaje. Entonces, bueno, y ves el programa mucho entonces, ¿verdad? ¿Qué te gusta del programa? Me gusta mucho el arte, el trabajo que tienen, cómo pueden concentrarse tanto en una persona y escuchar. Yo veo cómo pueden escuchar a la persona y yo a veces necesito que alguien me escuche también en fin, pues voy a ir ahí. en la casa de prendas se almacenaron porque iba a venir aquí a darme pinta a conocernos a nosotros y este pues como todos a veces uno no sabe lo que pasa atrás de las cámaras y todo y y ahora ella se va con la experiencia de que vino aquí estuvo atrás de las cámaras y como somos el shocking fue como yo esperaba así como yo miraba en la televisión todos los días que lo veo y si fue exacto así como yo lo miraba así me pasó a mí cómo se enfocan en hacer el tatuaje que la persona les pide porque pues los míos que yo tengo en las piernas son no son tatuajes de shops son no además una persona que sabía que si los hizo bien el trabajo pero no es lo mismo pues nosotros recomiendas que ganar un shop profesional siempre aquí dentro de un shop es más seguro más especial más es más cuidadoso como llegaste aquí bueno preguntaste es que dirías que yo te tatuara no sí porque algo personal y porque me gusta algo personal algo y abrió y abrió una lata con con gusanos a ver vamos a mirar porque o porque yo él me he concentrado mucho en él en cómo él hace el tatuaje de la persona que visto yo en el que sí muy humano y ella quiso que yo le hiciera el tatuaje a me siento orgulloso por eso ya la gente están pensando claro cada quien de las personas allá afuera los fans les gustan un cierto artista y pues esto enseña a mí que también tengo ahí los fans yo poquitos pero tengo y quieren me agarrar tatuajes de mí bueno como de ese programa cuál es ha sido el capítulo de también tinta favorito tuyo yo recuerdo mucho una muchacha no acuerdo no me acuerdo de su nombre pero ya vino y no era azul que le hiciste el tatuaje era alguien más se puso aquí un corazón con una espada era sobre su matrimonio que no estaba bien ella con su esposo y ella lloró verdad pues sentí como yo mujer que soy me puse en el lugar de ella entonces ese fue para mí ese fue el mejor y yo me iba a ganar algo así pero pensé y dije no porque no siempre después la mente de uno va cambiando pues sobre las cosas que pasan en la vida entonces mejor me aseguré de algo que pues que siempre que me pregunten pues yo voy a decir mi hija y yo no por un dolor o por una decepción o no sé qué vas a decir cuando te cuando veas te veas a ti misma en la televisión me quiero grabar te vas a grabar si espero que no nunca has estado en la televisión no para nada ni nomás en bodas y vídeos así o si y le tienes a miedo a la cámara o no 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 yo sí le tengo miedo pues no lo veo qué es lo que vamos a terminar bueno con la línea pero es que le vamos a poner el color para que quede muy bonito ok brenda ya terminamos está bonito está como de niña de mujeres quedó quedó lindo quieres mirar a mirarlo quieres ir a mirarlo con mi tatuaje me fue muy bien y era lo que yo esperaba y estoy contenta de que de que salió todo muy bien nada poco doloroso pero estuvo bien todo le encantó y son los colores rositas y morados y quedó muy bonito y quiero decirles que no se enojen conmigo porque no me puse nada representarlos a ellos más que solamente a ella pero tal vez más adelante algo se me venga en mente buenos saludos a brenda y gracias por venir aquí al show y estar con acompañados con nosotros gracias este sí fue lo que yo miraba sobre mi televisión y me gustó mucho su su arte en mí qué hacen sin sonitados intonizados sentonizados entonizados en su canal 22 hola qué tal mi nombre es eric hoy me voy a hacer un tatuaje soy industrial si quieres saber qué es acompáñame estamos en dame tinta hola cómo estamos aquí soy droopy estamos en dame tinta el día de hoy hoy vamos a hacer un tatuaje un poco diferente a los demás hoy me voy a hacer un tatuaje de unos engranes en el brazo derecho porque significa la lucha entre los humanos y las máquinas que estamos haciendo es como a través de la tecnología estamos destruyendo el medio ambiente y lo que nos rodea a todos nuestros recursos naturales a esto lo tomo como un reto porque es algo un poco más diferente es algo un poquito más difícil que lleva detalle todo es algo que a la vez está bien para hacerlo es algo diferente no es lo mismo como siempre ok eric ven para acá para para adentro de que parte el brazo yo sé que lo quería de mi brazo directo aquí para tapar ese que tienes ahí sí que a ver a mí ahora que va a tener que rasurar un poquito el área para que agarre el dibujo mejor tengo otro otro tatuaje aquí en el brazo derecho me lo voy a tapar hoy lo que pasa es de que yo me juntaba con una serie de amigos de una pandilla de los ángeles y una vez que estábamos tomados usaron de que estaba muy tomado para tatuarme el nombre de la pandilla pero como fui creciendo me di cuenta que eso no era para mí y decidí y buscar otras alternativas y meterme mejor en la música por qué eric pásate para adentro para que pensamos ya miras el tatuaje como te quedó y todo como te sí me parece me está bien ahí donde lo puse porque a veces sí se está bien así de hacer algo así porque es algo diferente no sabes cómo te vaya a quedar solo eches un poco más ganas que que quede bien algo diferente si este tatuaje para mí significa una evolución porque ahí se define todo lo que tengo y lo que quiero expresar conmigo lo que me estoy poniendo ahorita que en el brazo derecho son cuatro engranes que significa la lucha constante entre las máquinas y la raza humana porque poco a poco las máquinas nos están ganando terreno hasta que lleguemos al punto de de que dependemos totalmente de las máquinas para para poder vivir los celulares las computadoras el automóvil a veces prefiero que se me pierda que tal vez la cartera o algo que mi celular porque la cartera el dinero viene o va o lo puede recuperar las cosas y el teléfono muchos contactos o cosas que tal vez ya no lo puede recuperar porque son cosas que no mantienes ahí ahí aguardadas así como la película de hay roba la mirada esa de los robots que ya son como humanos en la película de robots es donde ya los los robots toman control sobre el ser humano y lo quieren esclavizar como la película de terminator donde las máquinas se encargan de de todo y entonces ellos ya poco a poco quieren aniquilar poco a poco al ser humano hasta hasta llevarnos a la muerte a todos para aquellos reinos de la tierra yo creo que las máquinas y nos pueden llegar a dominar un día seguimos al mismo paso como que seguimos ahora si no hacemos conciencia del daño que le estamos causando a nuestro medio ambiente y porque seguimos contaminando nuestro medio ambiente ya este mundo no va a estar habitable para así para la vida humana ya entonces como quien dices eres como un fan así de los robots y todo eso de la tecnología porque digo porque no tratarte otra cosa más natural algo así algo como un paisaje o algo que exactamente algo así como maquinaria los robots me gustan porque un día yo imaginé inventar un robot que pudiera trabajar por los humanos y los humanos nos tuviéramos más tiempo para para convivir y vivir una vida mejor y los robots hicieran el trabajo de los humanos y ya desde nuestra vida diaria entonces este ya podemos usar brazos y piernas que son hechos por robots corazones corazón como un marcapasos es una máquina que tenemos en el corazón también sí pero lo que nunca van a poder reemplazar va a ser el cerebro humano ya porque de ahí salen los robots porque aparte de ahí salen los robots de ahí es donde se localizan todos nuestros sentimientos y es que las máquinas nunca van a poder reemplazar nuestros sentimientos lo que yo pienso de la tecnología que es verdad que ahora hoy en día todo lo ocupamos y no para cualquier cosa cualquier gente lo ocupa y te ayuda avanzar y todo pero no creo que un tiempo vaya a ser así un que que ella nos domina o algo porque el hombre lamentó el hombre lo puede acabar rápido me trató de un engrane porque significa algo tan especial como la fusión entre un hombre y una máquina y también para decirnos que realmente dependemos de las máquinas toda nuestra vida pero tenemos que saber hasta dónde dependemos de las máquinas y ser más humanos cada día y el cual poco el maquinaria hace como la que con la que tú no puedes vivir sin ella como yo por ejemplo el celular lo mismo celular para para ponerme eso para llamadas a veces que ni me acuerdo los teléfonos lo tengo que buscar en el celular la máquina que me domina son las computadoras ahorita son tengo dos laptops y como te digo yo soy dj y básicamente yo nomás me la toco con mi laptop y un hard drive ahorita en vez de antes que usaba mis tornamesas o cd players como como todos los djs y tú droopy tú también este tienes una máquina y en la mano que es de tu vida diaria me imagino eso eso que inventaron que se inventaron la máquina de para tratar porque de primero uno lo hacía así como puro puntitos o se inventaba algo de una maquinita pero a de motorcito de algo así pero como yo por ejemplo es con el con el que trabajo y todo en esa máquina pues no se puede hacer nada de lo que hago pues antes cuando los tatuajes empezaron fue una cultura de antes de los indios que tal vez lo hicieron como a mano por puro a piquete con un hueso de otro de un animal algo filoso eso es algo que delataba mucho y más doloroso pero eres eres dj como clase de música tú pones en el dj desde la que te pidan o es algo en particular que te gusta nomás que nomás juegas yo como dj tocó toda la música que hace feliz a cualquier persona yo tengo una misión de cada lugar donde yo voy a tocar dependientemente de que gente sea yo quiero que ese día sea un un día memorable para toda esa persona cada que escuche una canción de las que tocó yo o que ellos quieran escuchar que tengan una dedicatoria en ese momento sea como algo bien especial para ellos y que que sea y lo haces posible se lo hago posible y hago que esa persona te lleve un bonito recuerdo de la de la música que estamos tocando en ese momento en realidad yo toco de toda la música este es un día me ven tocando y me piden una canción que una ranchera una cumbia un reggaetón yo se las toco con mucho gusto pero hay algo en particular que como como yo te miro que te has dicho todo de negro como clase de música te gusta ti desde que yo era niño escucho música electrónica esa música está hecha a base de puras máquinas la música industrial es música de protesta pero de una protesta buena que habla en contra de la contaminación ambiental en contra de las guerras en contra del abuso infantil en contra de todo lo que sea malo para nuestro medio ambiente no tocan la ranchera las combias nada de eso ranchera yo tengo también muchísima música de esa y la toco y una que otra canción si me gusta y es que una que se llama nadie es eterno en el mundo lo que pasa es que un amigo hace poco murió así y ahora que lo miré en una caja me dije porque siempre estamos tristes por lo que se mueren y al contrario tenemos que estar nosotros tristes por los que nos quedamos en este mundo porque no nos damos cuenta de lo bonito que es este mundo y siempre estamos pensando cosas negativas pues ya que ya acabó aquí mi parte jerry ahorita vamos a limpiar un poquito porque lo que pares y lo puedes mirar en el estado ok ya me dice si como que como quedó que si esto dinero para atrás o que apárate para que lo mires vamos a ver está el espejo quedó quedó muy bien el tatuaje o el tatuaje me pareció magnífico me gustó mucho este me volvería a ser otro si él su relación fue que si le gustó y todo eso física y luego va a venir para otros porque yo quisiera dar gracias a drupi ya dame tinta por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes fue una experiencia sumamente nice estoy muy agradecido con ustedes gracias a drupi ya dame tinta ok pues esto fue dame tinta yo soy drupi y síganos viendo